La estilística es una rama de la lingüística que nos guía por la mejor manera de llegar a nuestros lectores, no una imposición de normas rancias y absurdas. En este episodio hablaremos sobre ella y su importancia en el proceso editorial. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos, como siempre, los saluda Javier Martínez. Y como ya saben, si oyeron la introducción, este es el último episodio de la sexta temporada. Amigos, estamos muy contentos, muy satisfechos de haber llegado a 82 episodios divididos en seis temporadas. No es un adiós, es simplemente un hasta pronto, puesto que en el año 2024 nos volveremos a encontrar. No sabemos la fecha exacta, pero será a inicios del año, ya sea a finales de enero o a principios de febrero. Para saber cuándo se estrena la séptima temporada, no dejen de seguirnos en redes sociales. Como saben, pues ya que es el último episodio, quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo, con tanta anticipación. Pero también recordarles que el año entrante, en enero también, se abrirá la convocatoria 2024 para el nuevo plan editorial. Así que si ustedes están interesados en ser publicados por la editorial CASAM-A, pueden entrar a nuestra página www.casama.com, el enlace va a estar en la descripción de este episodio, y buscar el botón que los lleva a la convocatoria. Ahí está detallado cómo participar, qué implica la participación, y, bueno, el enlace para subir las obras que quieran participar, aunque ahora que lo recuerdo es solamente una por persona. También quiero que estén pendientes de las redes sociales, puesto que en lo que queda del año, vamos a lanzar varias publicaciones nuevas de autores guatemaltecos y de otros países, también a inicios del 2024. Así que, sinceramente, les recomiendo seguir nuestras redes sociales para estar al tanto de todos estos nuevos lanzamientos. Y, por último, un último anuncio, recordarles o contarles que vamos a estar presentes en la Feria del Libro, coordinada por la Cooperación Española de la Antigua Guatemala. Se llevará a cabo el sábado 2 de diciembre, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en el atrio de esta sede. Les recuerdo, sábado 2 de diciembre, ahí van a encontrar a la editorial Kazam A, con todos los títulos que hemos publicado a un precio de oferta. Vamos entonces ahora a abordar el tema que nos trae hoy acá, que es el estilo. Este es un tema que, bueno, de alguna manera domino, puesto que no solo es mi pan de cada día en la editorial, sino que también doy clases acerca de este tema a jóvenes que están formándose para traducción jurada y traducción literaria. De hecho, es de estas clases de donde voy a estarles leyendo algunas presentaciones, o no, leyendo, comentando algunas presentaciones que utilizo precisamente para esa clase. Bueno, lo primero es, entonces, ¿qué es el estilo? El estilo realmente, o la estilística, es una rama de la lingüística aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos, como ya lo hemos abordado en episodios anteriores, que una cosa es la gramática, que es toda esta acumulación de conocimientos, opiniones, otras formas de interpretar todo lo relacionado con el lenguaje, pero antes de que se convirtiera en ciencia, o sea, estoy hablando del siglo VI a.C. hasta inicios del siglo XX, en otras palabras, todo aquello que no era científico, en algunos momentos tuvo algunos acercamientos con la ciencia o con los nacimientos de la ciencia, especialmente allá por el nacimiento del racionalismo y del empirismo, con los neogramáticos, pero realmente no llegó a ser una ciencia, como ya lo fue la lingüística, que nace con la obra Curso General de Lingüística General de Saussure en 1916. Y es a partir de este año que ya podemos hablar de una ciencia llamada lingüística. Cuando estos conocimientos lingüísticos se llevan a cabo de manera práctica, lo llamamos lingüística aplicada. Esto tal vez les parece raro a aquellas personas que no se dedican a la lingüística, porque uno dirá, ¿y para qué quiero aprender lingüística si no lo puedo aplicar? O todo lo que aprendo lo puedo aplicar. No es tan cierto, sobre todo en las ciencias sociales, por eso existe, por ejemplo, también la antropología aplicada, y bueno, es el mismo caso de la lingüística, donde estudiamos mucha teoría, pero no necesariamente se aplica en el mundo real, y cuando eso sucede, pues es tan raro, por así decirlo, que le pusimos un propio nombre, que es lingüística aplicada. Dentro de esta rama se encuentra entonces la pragmática, que es el uso real del conocimiento lingüístico en el día a día. Y aunque la lingüística se centra sobre todo en el lenguaje hablado, cuando se aborda en el tema escrito, entonces le llamamos estilística o estilo. ¿Y qué es el estilo entonces? Bueno, se puede entender por estilo una variedad particular del lenguaje usada para diferentes individuos y en diferentes situaciones o lugares. Aquí quiero detenerme un momento. Muchas veces pensamos que un corrector de estilo lo que va a hacer es a cambiar nuestro lenguaje para que sea más florido, con palabras rebuscadas, para que suene como que si lo haya escrito un poema del siglo de oro, un poeta, perdón, del siglo de oro español. No es eso, para nada. De hecho, si eso les hace un corrector de estilo, es un pésimo corrector de estilo. Básicamente lo que hace un corrector de estilo es intervenir un texto para que su redacción sea clara y para que se apegue a ciertas normas. ¿Cuáles normas? Ustedes le van a decir cuáles. ¿Cómo así? ¿Existen muchas normas? No solo las de la RAE. Sí, existen muchas normas. Por ejemplo, algunas instituciones o empresas que se dedican precisamente a la publicación, como una editorial, tienen su propio manual de estilo porque han tomado decisiones acerca de la corrección lingüística que deben aplicarse en cualquier documento de esa empresa. Obviamente esto lo hacen la mayoría de empresas que se dedican a la comunicación. Agencias publicitarias, medios de comunicación, empresas de manejo de redes sociales y obviamente las editoriales. Por eso es que, por ejemplo, una empresa que fabrica cajas de cartón o, no sé, una consultora de ingeniería, una salchichonería, obviamente no van a tener su manual de estilo. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, en esos casos lo que se espera es que adopten el estilo que sugiere la RAE, o sea, las normas gramaticales. ¿Y dónde están? Bueno, en el diccionario de la RAE, en el diccionario panhispánico de dudas y literalmente hay, por ejemplo, un manual de uso de la lengua y un libro llamado Gramática y otro que se llama Ortografía publicados por la RAE, que podríamos decir es lo que la mayoría de personas esperaría que se aplicara en un documento general, por así decirlo. Entonces, ¿esto depende? Claro que depende. Por ejemplo, una corrección de estilo académico nos deben decir a cuáles normas nos apegamos. Por ejemplo, las famosas normas APA son al final un manual de estilo para publicar artículos científicos, científicos, tesis, etcétera. Y como algunos de ustedes ya sabrán, hay una gran diferencia entre las normas APA originales en inglés y las normas APA en español. Además, también hay diferencias entre las distintas ediciones que se están utilizando. Entonces, cuando nos dicen adáptese o apéguese a las normas APA, nos deben decir cuáles, qué edición y en qué idioma. A esto se suma, para terminar de confundir la cuestión, que muchas universidades han hecho adaptaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, hay universidades que son tan grandes que hacer un cambio de normas de apego a normas APA o a cualquier otro tipo de normas, que también existen las Chicago, por ejemplo, o las ISO 9000, que también sirven para publicaciones académicas, hacer un cambio es sumamente lento, debe pasar por muchas aprobaciones, una cuestión burocrática. Entonces, tardan años y aprueban la que estaba de moda, la 5. Pero, digamos, en la 5, esto me lo estoy inventando, aunque creo que de hecho así es, todavía no estaban de moda los podcasts, por ejemplo. Entonces, si yo en mi tesis o en mi artículo quiero citar un podcast, resultaba que en la edición 5 en español de APA no existía una sugerencia de cómo hacerlo. Entonces, la propia universidad tal vez generó un apéndice propio de cómo citar los podcasts y hace su propia forma. Pero resulta que como hoy, 2023, ya no estamos en la edición 5, sino en la 7 en inglés, porque creo que todavía no han sacado en español, de eso último no estoy tan seguro. Entonces, resulta que en esta nueva edición de APA ya solucionaron la cita de un podcast y que obviamente no va a coincidir exactamente con la solución que tuvo que presentar esa universidad. Entonces, por eso van a variar. Así que, el apego a estas normas, pues, hay que dejar claro cuál norma. Pero vuelvo a insistir, si no trabajamos en un editorial o un medio de comunicación que no tenga un manual de estilo, entonces, o se genera, pero a veces la verdad tampoco vale la pena invertir tanto tiempo y esfuerzo en una empresa que no se dedica a esto y entonces simplemente podemos apegarnos a otros estilos. Por ejemplo, existe el manual de estilo de El País, que es un periódico español muy famoso, que en algún momento fue adquirido por otras empresas que no tenían absolutamente nada que ver con el periódico y dijeron, oh, este manual está muy bien hecho, vamos a adaptarlo para nuestra salchichonería, nuestra tortillería, cualquier otra empresa y lo vamos a aplicar aunque no seamos el país, obviamente, y entonces adaptan ese manual en vez de invertir en la contratación de un consultor que genere el manual. Este tipo de manuales usualmente se encuentran, al menos este del país, en la mayoría de librerías grandes o famosas de sus respectivos países, ¿verdad? En lingüística es importante aclarar que el estilo no es sinónimo de escribir de forma pomposa, como ya les había dicho, con palabras rebuscadas ni una gramática complicada y tampoco consiste en normas o tips para desarrollar su propio estilo. No se trata de que vamos a aprender a escribir, ¿sí? Sino que se trata de que un corrector nos va a hacer cambios, como les decía, para que respetemos las normas, aquellas que hayamos decidido respetar, y para que la redacción sea clara y no haya incoherencias en ella, ¿sí? obviamente tenemos que decirle al corrector, bueno, esto es un cuento, esto es un poema, este es un ensayo científico, este es un formulario para una encuesta, esto es, no sé, instrucciones de armado de un mueble, y entonces él o ella, el corrector, pues entonces aplicará el estilo que corresponde. ¿De dónde viene la estilística? Bueno, viene de la elocutio en la disciplina retórica, aquella de la que nos hablaban los antiguos griegos, que implicaba hablar bien y claramente, y usualmente su objetivo no es describir los aspectos formales del texto, sino explicar el significado funcional para interpretar el texto. En otras palabras, el corrector de estilo funciona como una especie de intermediario de puente entre el autor y el lector. En buena medida, el corrector de estilo debe ponerse en los pies, en los zapatos del lector para tratar de comprender lo mejor posible el texto y que no se escape nada en esto que se está publicando. La estilística es una disciplina ecléctica, o sea, formada por muchas otras que incluye la gramática, el análisis discursivo, la pragmática y otras más. Y se le considera parte de la sociolingüística porque estudia el lenguaje usado por grupos de escritores entendidos como grupos sociales. o sea, cuál es el mejor estilo para alcanzar a un grupo de lectores guatemaltecos no va a ser el mismo que para un grupo de lectores mexicanos o de pronto sí. Por ejemplo, al pensar en un español estandarizado que ya discutiremos más adelante en otro episodio de otra temporada que es eso, pero podríamos pensar que existe un español que es fácilmente comprensible por todos los hispanohablantes sin importar nuestro origen, edad y muchos otros factores sociales. ¿Verdad? Entonces, más o menos de eso se trata. Un ejemplo de estilo. Hace muchos años yo trabajé en la edición de unos libros de texto de ciencias sociales que se hacían para el país de Guatemala. En este caso, se suele tratar al alumno como tú pero esos mismos libros se iban a lanzar en el mercado hondureño y resulta que en Honduras por cuestiones sociales no se trata al alumno de tú sino que se le trata de usted. Es más, que un adulto trate a un niño de tú se ve mal, o sea, se ve muy feo, ustedes me entienden. Y entonces, todos los libros había que transformar ese tú a un usted. Esta fue una cuestión, una decisión de estilo, simplemente porque en aquel país esa es la norma social para tratar a un niño. ¿Y de dónde nace el estilo? Bueno, uno de sus precursores fue el lingüista Charles Bailey, quien nació en 1865 y murió en 1947 y fue el sucesor de Saussure en la Universidad de Ginebra en su curso de lingüística general. para Bailey el lenguaje expresaba dos cosas, ideas y sentimientos. Además, había una dimensión social que influía precisamente sobre el lenguaje y él decía que la estilística se centraba en lo sentimental y cómo afectaba la dimensión social del lenguaje. Recordemos que aquí ya nos estamos más enfocando en la lingüística, perdón, en la estilística literaria o la publicación literaria para ser más específico. Básicamente, lo que decía Bailey es que podríamos hablar de tres estilísticas, la general, la estilística de un idioma en particular y la estilística individual. Acerca de la estilística general, nos decía Bailey que trataría de determinar las leyes generales que gobiernan la expresión del pensamiento en el lenguaje y que se manifestarían en la lengua natural en general. Pero, por lo tanto, Bailey consideraba esto una empresa imposible porque habría que estudiar obviamente todas las lenguas del pasado y del presente. Recordemos acá la dicotomía de la que hablaba Sossiu, lo sincrónico y lo diacrónico y Bailey como un buen alumno se da cuenta que esto no puede ser aplicable diacrónicamente sino sincrónicamente. Por eso, cuando nos habla de la estilística de un idioma particular, Bailey nos dice qué consistiría en trazar el retrato psicológico de un grupo social. Y en cuanto a la estilística individual, para Bailey consistiría en trazar el retrato psicológico de un individuo a través de su escritura. Y Bailey no aconseja que se haga esto. ¿Por qué? Porque de qué me sirve entender cómo habla un solo individuo si la lingüística o al menos la estilística se trata de analizar a una sociedad o recordemos que esto debe ser parte de la sociolingüística. Además, ¿qué pasa si yo me concentro en estudiar el estilo de un solo autor? Lo más probable es que yo como autor termine copiándolo o termine tan influenciado por este autor que termine siendo una mala copia, por así decirlo. o si soy un traductor y analizo, aprendo, comprendo el estilo de un solo escritor, pues podría llegar a convertirme en el traductor especialista u oficial, digámoslo así, de cierto autor. Pero realmente eso no tiene sentido porque cada editorial va a contratar a un traductor que le quede mejor en cuanto a tiempo, costos, etcétera. A menos, claro, que estemos pensando en una editorial ya muy grande que está en búsqueda del traductor especializado en los libros de Edgar Allan Poe cuando era joven, ¿verdad? Que de hecho era el caso, por ejemplo, de Julio Cortázar. Así como Borges, por ejemplo, se especializó en la traducción de Lord Byron, por ejemplo. Que se dan los casos, por supuesto. Bailey, en un libro que escribió que se llama Estilística de la Lingüística de la Lingüística General, decía, la tarea de la estilística consiste en investigar cuáles son las modalidades expresivas que en un periodo determinado sirven para manifestar los movimientos del pensamiento y del sentimiento de los sujetos hablantes y en estudiar los efectos producidos de forma espontánea en los sujetos que escuchan por el empleo de estos tipos. En otras palabras, lo que Bailey sugiere es analizar a la sociedad en determinado tiempo. ¿Cómo escribían los poetas modernistas de finales del siglo XIX? Eso sí lo puedo determinar y entonces convertirme en un, por ejemplo, traductor especializado en ese movimiento o cómo escribían en francés, por supuesto, los simbolistas también de finales del siglo XIX o cómo escribían los naturalistas ingleses de principios del siglo XX y entonces sí, tratar de encontrar una forma que represente a todo ese grupo para o tratar de imitarlos o hacer traducciones que sean representativas de ese grupo. Por lo tanto, como les decía en cuanto a las dicotomías de Saussure, la estilística es una cuestión sincrónica, o sea, se refiere a un periodo determinado que estudia o describe los procedimientos de los que se dispone todo hablante para expresar sus afectos y el lingüista debe hacer una tipología de las modalidades expresivas que serán descritas tanto desde el punto de vista de la fuente, o sea, los sujetos hablantes, como por la naturaleza de los efectos inducidos por el interlocutor tras la recepción del lenguaje. O sea, si yo voy a ser un simbolista o un traductor del simbolismo o tratar de escribir un cuento simbolista, debo entender cómo escribían los simbolistas franceses de finales del siglo XIX, pero también debo entender cómo los lectores de hoy, 2023, latinoamericanos esperan que suene un simbolista y tratar de unificar las dos cosas y plasmarlo de alguna manera en mi libro. No alcancé a hacerlo, entonces contrato a un corrector de estilo que me ayude a alcanzar ese objetivo precisamente. Mientras que la lingüística idealista mantiene que la intención estética o creadora acompaña a todo hablante individual, que todo el que habla es un artista, con lo que no hay separación entre la estilística individual y el estilo literario, Bailey, en cambio, separa claramente ambos aspectos, porque el artista hace de la lengua un empleo voluntario y consciente, por lo que parece convertirse conveniente dejar este y la literatura en su conjunto al margen de la estilística. Aquí una cuestión interesante. Para Bailey, la estilística aplicaba al uso cotidiano del lenguaje, no realmente a la literatura, porque el uso literario del lenguaje es otra cosa. No es lo mismo levantarme, dar los buenos días, platicar con mi esposa, con mis hijos, ir a la tienda, ir al trabajo, no es el mismo lenguaje que voy a utilizar cuando haga un poema realista o costumbrista, por ejemplo, obviamente. Y entonces ahí, según Bailey, ya no aplicaría realmente un análisis estilístico de la obra. Obviamente, aquí me estoy contradiciendo, pero lo que pasa es que ese es el punto de vista de Bailey. Yo sí creo, como creen muchos de los estilistas posteriores, porque recordemos que con Bailey nace esta esta parte de la lingüística, pues que sí se puede aplicar obviamente a la literatura. ¿Y quiénes son esos otros lingüistas que también estudiaron la estilística? Por ejemplo, Jules Morceau distingue entre la lengua y estilo y considera el estilo como una elección de dos formas gramaticales posibles. Atiende al componente psicológico de la estilística, lo que la convierte en una especie de psicología lingüística del hablante. Por ejemplo, acá ya se ven las influencias de Freud, concretamente de Lacan. Recuerden que Lacan decía que nuestro subconsciente o inconsciente podía revelarse a través del lenguaje y precisamente eso es lo que está tratando de encontrar Morceau en sus análisis estilísticos. Otro lingüista que analiza el tema de la lingüística de la estilística es Charles Bruneau, quien desarrolla la idea de que un estilo literario puede definirse en términos de singularidades gramaticales e endosincrasias léxicas sobre el fondo de la lengua de una época. Diferencia una estilística pura y una estilística aplicada a la lengua literaria. Esta última puede ser aprovechada por la historia literaria en cuanto que le ofrece datos útiles sobre la lengua y el estilo de un escritor. Al hablar de una estilística pura se refiere a las normas absolutas de ortografía mientras que la estilística aplicada se refiere a las normas específicas de cada país. Un ejemplo. A todos se nos enseñó a tildar la palabra fútbol con tilde en la u obviamente por ser una palabra grave o llana que no termina en ns o vocal. Sin embargo, si la tildamos en la u estaríamos pronunciando más o menos como hacen los argentinos fútbol con acento en la u sin embargo al sur de México y en Centroamérica o al menos concretamente en Guatemala nosotros no decimos fútbol nosotros decimos fútbol con acento en la u lo cual lo que lo hace una palabra aguda y al no terminar en ns ni vocal no lleva tilde entonces de hecho la RAE actualmente ya registró esta variante y nos indica que al menos en esta área geográfica sur de México y Centroamérica es viable escribir la palabra fútbol sin tilde porque no tendría sentido que yo esté tildando una palabra que no pronuncio de esta manera ahí la diferencia entre una estilística pura la norma y la estilística aplicada como realmente se habla otro de los lingüistas posteriores a Bailey fue Marcel Crescent él concedía un valor estilístico expresivo a la obra literaria que Bailey negaba en nombre de la intencionalidad estética que manifiesta el escritor coincide con Bruno en utilizar la obra literaria como una simple base de datos o corpus en otras palabras recordemos que un corpus es el cuerpo el conjunto de obras que yo puedo analizar en lingüística yo defino cuál es la obra que voy a analizar o la grabación o bueno el material que voy a analizar y no puedo salirme de él esto me permite hacer un análisis mucho más enfocado y con límites por supuesto temporales espaciales etcétera y yo puedo decir dentro de mi corpus que voy a analizar por ejemplo a los autores guatemaltecos del siglo XIX o a los autores salvadoreños del regionalismo y analizar cómo están utilizando ellos el lenguaje para generar una especie de guía que me permita entender cuál es precisamente ese lenguaje estudios similares se han hecho por ejemplo con Lovecraft o también con Rubén Darío que tenían un estilo muy individual digamoslo así muy claro y que algunas personas pues de alguna manera por algunos motivos han querido imitarlos bueno el estilo en la lengua literaria entonces vamos a hablar de esto la estilística expresiva considera que la expresividad propia de la lengua literaria es diferente de la que encontramos en la lengua comunicativa y por supuesto no podemos negar que el lenguaje con el que nos comunicamos día a día es diferente a lo que esperaríamos en una obra literaria yo recuerdo por ejemplo mi abuela que pues murió a los 84 años hace creo que 30 años no 20 años perdón o sea tendría ahorita 105 años 104 años no le gustaba Miguel Ángel Astur para los que no lo recuerden Miguel Ángel Astur fue el único premio Nobel de literatura de Guatemala tenemos otro Nobel pero no es en literatura entonces esa generación no le gustaba la forma en que escribía Miguel Ángel Astur al menos aquí en Guatemala y era muy criticado mi abuela era maestra porque él utilizaba malas palabras digámoslo así yo sé que el concepto no existe serían más palabras disonantes o palabras malsonantes o vulgaridades por decirlo de otra manera en su obra y eso a su generación no le gustaba para nada entonces por ejemplo ahí había un problema porque estaban esperando cierto lenguaje literario cuando este autor incluía en ese lenguaje literario palabras de la lengua comunicativa común y entonces a esa generación en ese estilo no le hacía clic digamos no encajaba y no les gustaba la lengua literaria es producto de creaciones y modificaciones individuales de la lengua corriente pues por ejemplo las gitanjáforas precisamente de Miguel Ángel Asturias ¿verdad? o aquel aquella parte del señor presidente de Luzbel de Piedra Lumbre no la recuerdo nunca la memorice pero quienes lo han leído saben a qué me estoy refiriendo donde hay muchos juegos del lenguaje y que obviamente es con fines literarios o por ejemplo el capítulo 68 de Rayuela donde Cortázar utiliza diferentes palabras que él inventa algunos arcaísmos también como Eboé que es el grito de guerra de las amazonas palabras que él inventa como por ejemplo Amalar el Noema que esas dos no existen y obviamente lo está haciendo porque está haciendo uso de una lengua literaria para Bailey volviendo a él la intención estética no está en el fondo de la obra sino en la forma lingüística las ideas los sentimientos ni la forma de combinarlos forman una obra estética solo se logra al usar una lengua literaria cuya función sea estética esto ya lo abordé también realmente podríamos decir que analizándolo muy a fondo el lenguaje literario y el lenguaje cotidiano son iguales o al menos responden a lógicas muy similares y realmente la principal diferencia es la estética o la intención estética yo puedo describirles un atardecer tal vez con la finalidad de decirles que se ponga un suéter porque va a ser frío mientras que un poeta puede describirles el mismo atardecer con un objetivo estético de transmitir su visión de la belleza y su visión no solo de la belleza sino del mundo su cosmovisión y esa ese objetivo es lo que diferencia precisamente el lenguaje común del lenguaje literario para el mismo autor Bailey la lengua natural es expresiva comunicativa y aunque exprese sentimientos no tiene una intención estética obviamente mientras que la lengua literaria viene de la natural pero su carácter sistemático y su combinación de estilos le dan esa intención estética precisamente el estilo de un escritor innova y aunque las innovaciones también existen en la lengua natural las del escritor provienen de la lengua literaria las ve como un fin no como un medio y con ello transpone la vida en belleza no solamente se comunica como así en nuestro idioma diferentes personas pueden hacer innovaciones por ejemplo pues no sé inventarse palabras nuevas por ejemplo nepe he estado viendo que por ejemplo muchos youtubers o tiktokeros no dicen la palabra pene porque les da miedo que les voten el video que lo censuren que youtube defina eso como contenido de adultos y entonces en vez de decir esa palabra dan la vuelta y dicen nepe cual si estuvieran engañando al algoritmo de youtube ahí están innovando están creando una palabra nueva pero esto es únicamente con fines muy concretos de evadir la censura de diferentes medios de comunicación mientras que el escritor va a crear palabras nuevas como amalar noema en el caso de cortázar verdad o con jugas o juegos de palabras como las gitánjáforas de las que hablaba de miguel ángel asturias como luz bel de piedra lumbre y todo esta poema que prosa poética que incluye él en su obra entonces espero que haya quedado clara que es la estilística y sobre todo que realmente al final de lo que se trata es de encontrar una forma coherente y clara para intervenir la obra de un autor pensando en la comprensión de nuestros lectores y cómo vamos a saber quién es nuestro lector yo no sé bueno siempre tenemos al menos claro si es una obra para niños si es una obra para adolescentes si es una obra para todo público si es una obra que resalta por ejemplo el regionalismo guatemalteco pues irá a ser difundido en Guatemala y rara vez fuera de este territorio mientras que si es un libro por ejemplo de desarrollo emocional que puede venderse o leerse en cualquier parte del mundo pues por lo menos ya sé que mi comunidad es hispanohablante mayores de edad por ejemplo o jóvenes entonces siempre sabemos un poco cuál es ese objetivo ese público objetivo al que vamos dirigidos y debemos decírselo claro a nuestro corrector de estilo para que intervenga el texto y entonces lo deje de la mejor manera posible bueno espero que les haya gustado este último episodio del podcast por mi parte pues como les decía quedo muy satisfecho de lo que hemos logrado en esta sexta temporada les recuerdo mi nombre es Javier Martínez y pueden seguir el podcast en arroba Kazam A en Facebook Twitter e Instagram o como arroba editorial Kazam A en TikTok esto para estar al tanto de los próximos lanzamientos de libros que haremos ahorita a finales de este 2023 e inicios del 2024 y también les recuerdo que el sábado 2 de diciembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde estaremos en la feria del libro de la cooperación española de la antigua Guatemala también pueden seguir a nuestro patrocinador 1900 radio en línea donde se difunde cada jueves nuestro episodio en la descripción del episodio les voy a dejar el enlace a la editorial Kazam A y a sus redes sociales donde pueden encontrar muchos de los libros de los que he hablado acá también libros electrónicos audiolibros y así como los servicios editoriales y cursos que se imparten en esta editorial nos escuchamos el próximo año todos los viernes de charlas adiós charlas literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazama encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify YouTube Apple y Google Podcast así como en otras plataformas similares síguenos en redes sociales como arroba Kazama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!